El problema eres tú Solo dormí en mi cama y ahora se te extraña mucho Me pensó que estoy loco porque tu grito se escuchó Yo no soy de pelear pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú? Tú por allá Que yo por acá no encuentro ni otra mitad Dime si alguien te besa donde te besé Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo pensé ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién te estás viendo? Si estás con alguien más o estás perdiendo tu tiempo Yo casi ni fue uno y ahora siempre lo prendo Parezco un atleta detrás de ti corriendo Yo sigo detrás de ti, sigo Extraño hacer el video explícito Tú nunca te quejabas, yo te siento Y ahora me pregunto yo ¿Qué estarás haciendo tú? Tú por allá Que yo por acá no encuentro ni otra mitad Dime si alguien te besa donde te besé Dime si alguien terminó lo que empecé Lo que yo empecé El problema es tú El problema es tú Solo yo mire mi cama y ahora se te extraña mucho Y pienso que estoy loco porque tu grito se escucho Yo no soy de pelear pero con tu recuerdo lucho Y me pregunto Y me pregunto Te amo, te amo, te amo